Y nos trasladamos ahora por el mismo tema, la zona norte de la provincia de Buenos Aires, al partido de Tigre. Mariano, introcaso se encuentra en el lugar. Marianito, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Alejandro, Silvia, estamos aquí en el barrio San Jorge. Doctor, por acá, por favor. Se ha acercado el doctor Berni hasta el lugar. Bueno, doctor, está evaluando la situación. Cuéntenos con qué se ha encontrado. Sí, bueno, recorriendo todo nuestro conurbano, ya tuvimos contacto con el secretario de Salud, con el intendente, en el centro de aislación, ya tenemos confirmados 40 casos positivos, faltan esperar los hisopados de anoche, más los que se hicieron hoy, pero la situación en el barrio, estoy con los dos doctores que están a cargo, totalmente controlados y trabajando. Bueno, ustedes saben que esto es cuestión de metodología, tiempo y paciencia. Hay que ir a buscar paciente por paciente con síntomas, casa por casa, ir, venir. Es un trabajo de mucha paciencia y mucha metodología. ¿Se le va a brindar alguna asistencia alimentaria también a la gente? Sí, está aquellos que necesitan, ya estuve hablando con el intendente, aquellos que necesitan algún tipo de asistencia, para eso está las 24 horas el municipio acá, atendiendo las necesidades de cada uno de los vecinos, que obviamente es una situación totalmente distinta a la Villa Sur, un componente etario totalmente distinto, una población muy joven. Las doctoras están haciendo un trabajo casa por casa, contactos, no solamente contactos estrechos, sino todas aquellas personas vulnerables, asistiéndolos, por sobre todas las cosas, en la asistencia de su medicación habitual, que la mayoría son insulino dependientes. Pero bueno, esto es así, es una metodología, hoy tenemos un foco acá, mañana allá, y hay que estar. La única manera de poder transitar esta pandemia con el menor daño colateral posible es estando, y por sobre todas las cosas, acompañando no solamente a los vecinos, sino a toda la gente de salud, a la policía, a todos aquellos hombres y mujeres que todos los días están comprometidos con esto. También en Ciudad de Buenos Aires tienen estrategias sanitarias diferentes. ¿Ustedes creen que la estrategia que... Bueno, entonces, hasta ahí escuchamos la palabra de Berni. La estrategia sanitaria es la misma, la estrategia sanitaria consiste en separar los casos de los pacientes que son positivos, de los negativos, para no difundir malas. ¿Pero me refiero a la apertura de la actividad? Lo que hay es una diferencia en la táctica, y esa táctica tiene que ver con las diferentes realidades que transita cada una de las administraciones. No es lo mismo la provincia que la ciudad, no es la misma población, no es la misma superficie, no es el sistema sanitario, el sistema sanitario privado. ¿Pero usted no coincide con la táctica de la actividad? No, no es que no coincida, si usted me lo pregunta por la maratón del otro día, yo creo que la Argentina ha llegado hasta aquí con unos números que realmente no son los mismos que tiene Brasil, que tiene Chile, y eso es producto del esfuerzo que hemos hecho todos los argentinos. ¿No cree que hay que volver para atrás? No, no, a ver, no tiene nada que ver. Yo lo que le digo es que esto es producto del esfuerzo de todos los argentinos. Todos los argentinos hemos hecho un esfuerzo durante todo este tiempo, un esfuerzo físico, un esfuerzo económico, un esfuerzo mental, un esfuerzo de toda la naturaleza, entonces nadie puede comprometer ese esfuerzo y esos resultados de manera por ahí necesaria. Yo creo que hay que tener mucha prudencia, la palabra es prudencia porque esto no hay nada escrito, no hay metodología científica descrita y avalada, por lo tanto cada acción que se toma hoy no se puede saber cuáles son los resultados esperados de mañana, por lo tanto hay que ser prudente y no comprometer el esfuerzo que hicimos todos los argentinos de manera innecesaria. Bien, entonces hasta ahí lo escuchábamos a Berni, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pero como decíamos, aquí en este barrio San Jorge, en Don Torcuato, muy cerca de la estación de Don Torcuato, en el partido de Tigre, viven 1.700 personas, son 24 manzanas. Alejandro, Silvia, para contextualizar, cerca también de Campo de Mayo. Y desde muy temprano está trabajando el municipio de Tigre, como lo decía también el Ministro Berni, y recogimos la palabra de las personas que estuvieron aquí desde muy temprano para asistir aquí a los vecinos de este barrio. Se acercó también el Vice Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, estamos hablando de Nicolás Kepler, y decían lo siguiente, hace nada más que unos instantes. Lo que hacemos es pasar casa por casa de los vecinos, preguntando y buscando a aquellos que cumplen el criterio de casos sospechosos. Recordemos que en un barrio vulnerable con un solo síntoma, ya cumplen el criterio, y los traemos a este sector, donde se les realiza directamente el hisopado, para después saber si da positivo o no. Y en caso de dar positivo, se los lleva al centro de aislamiento, que tiene Tigre en Troncos del Talar. La epidemia la vamos a controlar si los contactos estrechos, aquellas personas que han estado cerca de los que son positivos, también se aíslan, para que cuando aparezcan los síntomas, si es que aparecen por ese lugar, no hayan contagiado a nadie más. Es indispensable. Entonces el trabajo que se hace acá territorialmente es identificar precozmente a los positivos y aislar a todos sus contactos estrechos. El aislamiento del barrio es una estrategia de sostén social para poder hacer un trabajo epidemiológico más eficiente. Lo hemos utilizado ya en dos barrios, con muy buen resultado, pero es una estrategia que se justifica en función de las características epidemiológicas y si es la mejor manera de garantizar el cuidado. Por el momento, la mejor manera de garantizar el cuidado es yendo de casa a casa, haciendo el trabajo de prevención, de diagnóstico precoz, de aislamiento y traslado hacia otros lugares. Y si se puede garantizar de esta manera, por supuesto que nadie quiera aislar el barrio. Pero lo que hay que hacer es un trabajo comunitario muy fuerte para que todos los vecinos sepan lo que tienen que hacer. Y estas estrategias de rastreo precoz, de búsqueda de contactos, son los que han conseguido que hasta el momento no tengamos una velocidad de ascenso en los casos dramática, pero siguen subiendo.